Antoñito Bueno, espera Antoñito contra Meinter Sixi contra Ferret, Larsen contra Simpli, Matías contra Yizu y el otro pues era Thomas, ¿no? Contra Prime, el de SK Prime SK Prime Prime Y vamos a ver ya la partida Es que si no, gente, es imposible, tío 87 Vuelves de año Vamos allá Les saben a sus cositas, ¿eh? Chilling Pero vamos, no sé si Hoy diría que no No, no, no No puedo empezar No puedo empezar Bueno, debería estar bien Yo creo que necesito base, probablemente Tal vez lo podemos cancelar ¿Puedo apuntar un poco aquí? No, no le gusta, ¿eh? Que bien suena Tenemos tres, tenemos tres ¿Quieres? Botlane Missing ¿Y yo? Botlane Missing, hombre, obviamente Estar ahí, ¿no? ¿No te vas a abrir? ¿No te vas a abrir? Ah, no, en realidad No lo voy a abrir ¡El Chogaz de Antonio! Encima se ha quedado con Larsen, ¿eh? ¿Cómo le sabe, eh? Buen trabajo. Rápido, ¿verdad? Creo que se va a ir. Tengo 8 segundos. ¿Verdad, desplazó? Por 2 segundos. Voy a caminar en la escena. ¿Verdad? Oh, Dios. ¿Verdad? 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 Tú eres en externo, ahora mismo. ¿Puedo probar algo conmigo? No. Puede... Yo te traje si vas por esto. Sí, es de la escena. Vale. Por lo visto va el TR-99 rarete, ha pasado algo. Bueno, ok, creo que. Sí, debería ir a la típica. ¿Estás buscando un W aquí? ¿O qué dices? Sí. Ah, en botón, en botón. Sí. Pero bueno, que es la típica que a lo mejor... Lo arreglan en dos días, ¿sabéis? O en dos horas. Pero ahora mismo, a estas horas no va. Así que esperemos que esta noche arranque un poco, ¿no? Arranque la cosa. Tenemos que acordarnos luego a la tarde, aunque sea, de que la primera partida de este, como se me ha caído el internet, no la hemos visto entera. Hay que verla. Claro, yo creo que por eso es el problema, que no va y no sé si habrá alguien para arreglarlo. Llegamos con botón, con la base. Ok, entonces, voy a godem. Be careful de la parte superior, que puede tomar la parte superior. Ya, ok Good job guys I'll do my gun and I'm basing Great job Red is going red Boom Maybe he can dive from this side Oh my god Small chance I don't think we can one shot The sun Yep Very nice I'm opening on an comp Pueden hacer customs igualmente en el PBE Si Pueden hacer una custom en el PBE Pero Vas a jugar con doscientos y pico de ping En Europa Ese es el problema Antonio Que es este duelo Nooo Uff Esto ha sido crítico eh Lo pillan eh No me No 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 i'm about to run a break ah i'm just ahead i can't look to keep this one ah no that's fine i will cancel them i can't play drake ok now we'll be a bit delayed Jego should be around here he might be first on drake they're a jail bot they're jail bot i wanna chase more yeah moveように desegrable we can pull the Jego from the other side Sí, estamos en el final. ¿Estamos en el final? 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 No, creo que no. No, no. Si vives en Estados Unidos, Jaime, no tiene ningún problema. Si vives en Estados Unidos, el PBE es una bendición. No tengo nada. Quizás estoy en problemas. Estoy en problemas. Pero si vives en cualquier otra parte, pues bueno. Es que está ahí el server. Solo te va bien si vives allí. No tengo W todavía. Ok. Ojo, hay muchos 8. Mira que me gusta el 8. Igual, si hubiese comprado lotería, hubiera comprado un número así. Ya ha salido, ¿no? El mayor premio de la lotería. Felicidades a los agraciados, al que le haya tocado que se regale unos subs. Ostras, no lo he dicho. No he dicho en toda la mañana que la gente se suscriba. No os he llamado Kadukers y llevamos cero subs. Madre de Dios. No se ha suscrito nadie. Y eso que hay gente aquí a la que le ha tocado bastante pasta la lotería, ¿eh? A ver, 4 millones a la serie, ¿no? Básicamente. Es 400.000 por décimo. Qué grande, Jaime. Llevamos cero hoy, ¿eh? Durísimo. No, no. Muy duro este... Arco de full time streamer barra youtuber, ¿eh? No dais ni like al vídeo de Youtube que tenéis ahí fijado, ¿eh? Esto es crítico, ¿eh? ¿Vale a mí? ¿Vale a mí? ¿Vale a mí? ¿Vale a mí? Increíble. He hecho una. La verdad es, ¿no? Me encanta. Me encanta. ¡Ay! Estoy en fogo. Me voy a pasar top to bot. ¡Gracias! ¡Mucho! ¡Oh, no! ¡Es un buen juego! ¡Muy bien! ¡Anda, el movimiento en medio es el 1... He sacado un 10 en una asignatura. Dame mod. A ver, bueno, es que tú tienes un peligro con mod, C-Chrome. Si te doy a ti mod, la lías, ¿eh? ¿Hacer surf para el canal de YouTube? No lo sé, gente. Es que el tema de lo que subo es que no tengo que editarlo. O sea, ya hay veces que termino stream tal o termino de hacer cosas a las 10 de la noche y aún así tardo un buen rato en subir los vídeos, hacer las miniaturas, programarlo y tal. Si encima los tuviese que editar... Sería terrible. Estoy mirando lentamente a ti, pero aún no estoy seguro. No, y veo que mucha gente ha probado hacer shorts y luego han dejado de hacerlos. Creo que solo mola para que la gente descubra tu canal, los shorts. No te vale para mucho más. ¿Están ahí más allá del void? ¿Están ahí más allá del void? ¿Qué no, qué no, qué sé, creo. Déjate de dar. Ah, pues sí, no es eso. Ok, ok. Si no hay nada, no hay nada de la bola. Porque aquí tenemos la base, aquí tenemos la base. No hay nada. Sí, sí, jugamos el void, es muy bueno. Oh, sí, 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 sí. ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Oh, no! Los Kevins! ¡Kevins! ¡Kevins! Solo tiene un Kevin Antonio. Aún puede el equipo enemigo pillar cinco Kevins y sacar los mini Kevins. Y sacar los mini Kevins. Y sacar los mini Kevins. Senes es still mid. Quiero decir, Nila tendrá que caer Waves. Yo aprendí a jugar River si quieres. Si Sina ha elegido el bot, no es demasiado fácil. No hay Akaliol. ¿Tienes un gol? Sí, sí. Bien. ¿Todo tres equipos de Rekins hasta el momento? Ahora lo veremos, lo veremos. Sí, sí, Slender, lo vi, lo... Lo escuché ayer, pero... Top 13. El campeón es de la Copa Scrims. No sé si estará en el guión de Spormaniacos, sino... Diré que lo pongan. Me voy a poner en el grupo de Spormaniacos para que lo tengan en cuenta. Sí. Ok, Orn tiene un movimiento y TP y... No, no, no tiene un objetivo. No, no puede estar aquí. Debe que intenten que te escasez, pero... Sí, puedes tener en cuenta. Orn puede TP y... A ver, a ver. A ver, tenemos un movimiento. Podríamos estar más, Marta. Podríamos estar más. Ok. Sí, vamos a esperar. Estoy mirando ahora. ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir aquí? Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero chase a ellos. Estoy preparado para chase, pero si tienen vision, voy a intentar hacer un gran turn. Vale, ya he avisado de que habría que comentar en Sportmaniacos la Copa Screams, yo creo, ¿no? A ver, Heretics va a ir bien. De hecho, va bien el Screams, ¿no? ¿Cómo en Heretics Upwork sería interesante saber eso? Es que, ¿quién dijo lo de que era top 2, tío? Claro, claro, le había hecho una tier list, ¿no? Que la hagan, ¿no? Que la hagan, tío. O sea, a mí... Mi Heretics me ilusiona, la verdad. Lo como... Más que nada porque... Veías a Perks todos los días en in-houses, tal. Es gente que está trajardeando, eh. No, 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 no. Ok, creo que deberíamos ir de la bot para grabar, así que podemos jugarlo. Necesitamos solo uno Si quieres Podemos hacer esto Podemos hacer esto ¿Dónde voy a abrir el derba plane? Puedes cobernos en esta fave para que puedas mover No puedo, no puedo Ok, jugamos en esta fave Y nos juntamos con el Nax Creo que tenemos que matar Creo que solo se rompe Creo que solo se rompe Pero se va a acabar encima A ver, no lo sé, al menos Yo creo que ya ha jugado más que en todo el año pasado No es coña, tío Al menos tiene ganas de hacer algo Sí, no están pagando, deberíamos simplemente jugar en esta fave No, no están ganando No, no están ganando Estoy jugando si... Ok, bien No, no es flash, no es flash No es flash, no es flash Veremos Confiad, chicos Simplemente confiad Hombre, por dios Antoñito de mi vida Me gusta mucho el fondo de la setup de Antonio A ver A ver Pensad que peor que el año pasado Creo que es difícil que Perz juegue Sinceramente Es que vaya mancha, eh Tío Tío, que asco da el horn, venadlo por dios, tío Que daño base es ese Que daño base es ese Sí, claro Es que con Jankos yo creo que... Ya solo por jugar con Jankos va a ir mejor, la verdad Y el que tengo ganas de ver esa... Veteo con Bo, ¿no? Sería bonito verlo Una pena A ver que tal... Que tal este año Bo, ¿no? Hubiera sido increíble, tío Que si hubiese quedado Bo en Vitality... Si, 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 si... A ver que tal este año Claro, pero eso... Tal vez es algo que puede cambiar y depende de él, ¿sabes? O sea, depende de él Si, si Perz se lo quiere currar y... Trabajar Tendrá un nivel mínimo ok Luego ya veremos, pero... Eh... 5 segundos, yo creo que... Voy, Haily-Sang, eh Vamos a flipar Si hubiese ocurrido Si, ¿si? Si, 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 si... Arnold, Arnold. ¿Dónde está? No, tengo que ir. Sí, estoy empezando No, Arnold, no, Arnold, debería ir No, 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 no... No, 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 no No, 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 no No, 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 no... ¿Puedes dar una vez, ¿no? Podéis dar una vez, ¿no? Sí, bien, probablemente Los de Amazon, por cierto, Diego y Raptor Se comió el heraldo A ver, sería increíble ver algo así En la realidad Como pega tío Otro que también tiene un daño base curioso El Chogas No creo Jaime que eso pase Son gente muy tranquila Y muy calmada Son gente full chill Son gente full chill Pues me ha sorprendido muchísimo para bien Slender tío Me ha sorprendido muchísimo Yakis No puede hacer mucho el Akali contra este ¿Tiene MR? Bueno Es increíble el Chogas tío Comete eso venga Pilla carguitas Ojo eh No tiene Mirad los cinders por cierto eh De la grieta esta infernal ¿Lo habéis visto en el suelo? Las ascuas esas ¡Oh! Y se lo come ¡A comer! Seis cargas Que grande Antonio eh Es muy bueno con el Chogas eh Un Dying Dispare ¿Ese ítem juguetón? Y ahora por Jaxo el proteico tú Tiene muchos Kevins en otro equipo ¿No? ¿Qué tienen? Cinco o cuatro Tienen demasiados Kevins ahí eh Ojo No hombre, no Flameadita de Antonio No le han hecho caso Ya es, eso es verdad Es que incluso Giants con Ht, Jacky's que ilusiona Creo que han perdido los dos ¿Qué queremos hacer ahora? Creo que esta torre es como dead Si no te vayas Oh, ¿están top? Y no tienen engajos No, ¿están dead? No, creo que tiene el destino Yo voy a hacer Yo voy a hacer Yo voy a hacer Yo intento empujarme Diking 140 Me gustaría jugar en el squad Sí Todo el año A ver, puede ser Yo En caso de que haga El construyendo con Giants Espero Sinceramente Que al menos Lleguen a A A A los veo tres, ¿no? Porque si no es jodiendo a tú Nos perjudicaría bastante ¿Están detrás de mí? ¿Quieres que me luchan? ¿Quieres que me luchan? Ok, ok, necesitamos... Casteo tres semanas, ¿sabéis? Ok, ok, ok Outflash, outflash, outflash Ok, buen trabajo Vamos a jugar Aún Podemos jugar a Drake, ¿no? Creo que ese es lo que le da Derve que di-lo, derve que di-lo Podemos intentar Que la de bajo El cias de su propio Podemos ir en el instante ¿Puedes ir en el instante o... Diego Diego 20% HP Ok ¿Puedo ir a 20% de HP? Ok, vamos a steal a la parte Ok, ok ¿Tú me dices? Yo también te flasho luchas Entonces, puedes comer Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok No creo que lo robe, ¿no? No creo que Antonio se coma el Nashor, ¿no? Buah, ¿quién tal weyada han pegado tú? Cuidado esta, ¿eh? Claro. ¿Puedes ayudarme, Nami? Sí, sí. Ah, es perfecto. Diego no hizo base, ¿no? Si nos instamos, es bueno. No tienen una ruta, así que es muy difícil para ellos. Empecé. Si llegan, llegan. Pero no creo que llegan. Ay, señor. A ver, es que la Sena al Cho'Gath se ríe de él, ¿no? Porque encima, pillas bastante velocidad, no debería darte la Q. Tiene mucho rango. La Sena al Cho'Gath lo debería destrozar. Pero bueno... It is what it is. It is what it is. We will see, gente, we will see. ¿Simply? Mira, 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 mira. ¡Oh! Es increíble, tío. Lo estaba viendo, digo, va a reventar a la Kali. Hasta luego. ¡Oh! 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 ¡Qué buen Antonio, eh! Este TP es muy bueno, eh. ¡Duy yorn, doy yorn! ¡Plejalo! ¡Duy yorn! 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 ¡Joooy! ¡Vaya vendida, eh! ¡Duy yorn! ¡No entiendo qué ha pasado! ¡Splash! ¡Splash! ¡Nila! Ha sido terrible esto, eh. Ha sido terrible de ver, eh. Ha sido terrible de ver, eh. Ha sido terrible. Y ese silencio típico de cuando la has liado. Y ese silencio típico de cuando la has liado. Si necesitamos algunos ítems. Y, eh... Probablemente va a necesitar el arma para matar la puerta. La típica. Sí. No me lo puedo creer, de verdad, que nadie pueda suscribirse hoy, eh. ¿Qué está pasando? En el día de hoy. ¿Qué está ocurriendo? No me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Es bien, si es bien, yo no puedo hacer el problema. ¿Cuál es tu hijo? No, juguemos, juguemos. No, 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 no. ¿Puedo ir a esta ola? Sí, estoy trabajando. ¿Qué? ¿Tú, mira? Sí, mira. ¿Cuál es tu hijo? Sí, sí, sí. Sí. ¿Tú, mira? No, estoy en el ataque. Ya vamos por orden lo único que hay que... Me veo un poquito tarde. Hoy a ver si juegan. Hoy está complicado por lo que hemos visto. No sé si va el TR99 Ocho carguitas el Choga Hace 4K de vida A ver si un HT hace magia Con la Nami Es que ahora es muy duro el red Cuando evolucionan a los bichos del vacío Fijaros lo que se tarda en hacer un buffo Necesito un reset por words Ok, solo jueguen defensivo Están empujando Bueno, jueguen defensivo Y les están engañando Tranquilo Puedo ganar un poco de tiempo, pero voy a morir en el final Si puedes empujar la línea muy profunda Estoy buscando, empujar Quizás tenemos que defnash después Sí, yo no tengo TP Pero... Quiero decir, es que no hay tiempo ¿Puedes venir? Sí, 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 sí Podemos deb nash Sí, sí Vamos a ir ¿Están nash? No sé No, no, no No, no, no Puedes morir Creo que Akali Uth Creo que Akali Uth No sé, pero creo que ella lo Estoy conmigo Estoy conmigo Madre de dios, eh No, no En un minuto Sí Creo que estamos muy fuertes Creo que estamos muy fuertes Estamos muy fuertes Están jugando lentamente en la lucha Y en el grupo Están jugando lentamente Mira Madre de dios ¿Cómo? ¡Mira lo que pega tú! ¡Mira lo que pega tú! Las llamadas te dan como velocidad Son carguitas No sé muy bien Porque no, nunca lo he visto O sea Cuando pusieron el... El informe este de Precision Creo que lo ponía Pero no me acuerdo Lo quedaban exactamente Está en el... En el S, ¿no? CDR permanente 0,6, ¿no? No está mal Eso en el Chogaz es una locura, eh Así que no, no me acuerdo exactamente Si ponía eso Si lo han cambiado algo Durante el PBE Pero en principio es esa cosa O sea, en principio te da CDR ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tiene Q? Nada, 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 nada Les destrozan, tío Les destrozan Mientras tengas las cargas, ¿no? Si mueren las sueltas Ah, es verdad Y las podía recoger el otro equipo Era un poco como el... Como el del Call of Duty de las chapas Mira, ¿lo oís? Están ahí en el suelo No las cargas, Antonio ¡No! Cero Bueno, que se le quedan 5, ¿no? Ah, la cena me hace mucho counter Una cena de pegas y de ácido, cabrón Ah, pues ya está Antonito Al pozo Están haciendo mal Mmm... Pubre, Antonio ¿Puedes despejarme mi chas? ¿Puedes despejarme? Eh... ¿Puedes despejarme? Sí, 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 no Ha sido rarete esto, eh Sí, estoy listo de probar esto ¿Puedes despejarme? A ver, Audo Amne La línea... La partida anterior Lo estaba haciendo bien ¿Puedes despejarme a la siguiente meta? Sí, sí, sí Pero no sé, gente Estaba bien, estaba bien, Antonio Pero... Es trágica esta Simplemente... No tienen forma de parar a la cena, eh No... Voy a tomar... Voy a tomar el golem Y luego... Un... 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 Entra bien Deja que, al final Que se me queja Bien, es que me hable Pero bueno Es lo que hay, no ¿Qué pasa, Dani? Estamos aquí viendo a Atoñito No, debemos llamar las mujeres y cerrar a morir ¿Nos deben hacerme la ma... The play? ¿Es mejor que novie a Azir o Lucien? Creo que Azir Sí, sí Ellos irán a la cima Creo que es Hadir Podemos hacer Hadir, pero... Defensa lentamente, cuidado y me pueden colapsar En la otra terza Ellos tienen la red, así que a lo mejor que ellos pierden No puede hacer nada No puede hacer nada No puede hacer nada Nooo Pensarías... Aguantará algo No aguanta nada No puedo moverme Se ha dado cuenta, ¿no? Y eso que es de sus campeones favoritos, ¿no? Te entiendo, Antonio, me pasa con el Warwick, tío 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 Muy bien Me pasa con el Warwick No entendí que pasaba, pero bajaba todo Ya... Me va a abrir un poco la ventana, gente Estaba aquí, parece un juego, pero es ahí Sí, sí 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 Es un poco el plan, ¿no? Tiene sentido A ver, hay que decir que aguantar más de 30 minutos esta partida Tal y como estaban las cosas Tiene mérito, ¿eh? Lo que pasa que, claro ¿Pueden moverme? Eh... Estamos un poco tarde, por ahora Tenemos la posición Lash También es verdad que a este minuto ya, si ganas una fight, pues... Cambia la película, ¿no? ¿Pueden moverme? Sí, sí Sí, creo que tenemos que defender Puedo moverme Puedo moverme No, no, no No flash No flash No flash No flash Sí Es bueno Yo creo que ¿Pueda buscarme a suda? Sí ¿No lo tengo perfecto? ¿Pueda buscarme? ¿Puedo buscarme a suda un lado? ¿Señor está fuera? ¡Señor está fuera! Oh, Dios ¡Lo cómo vamos! ¡Señor está! Yo tengo una boba, yo tengo una boba ¿No puedo contener el dash? No puedo Es que no me... No soy muy de chocolate O sea, está bien Pero no suelo pillar Cosas dulces Normalmente, ¿sabéis? Ni caramelo Ni cosas así Tengo una aquí, de hecho Una tableta que me dieron Sabores celtíberos Que es aquí de Soria Chocolate artesano con naranja Y aún no lo he probado Viene aquí con el caballito de Soria y todo Y aún no lo he probado Debe de ser God este Debe de ser God este Artesano Tienen como... Tienen también... Hacen miel casera El reino de las abejas Punto es La hacen la competencia maroder Uy, no le voy a decir Que hacéis la broma, ¿eh? El gentilicio de Soria Te lo puedes imaginar Pero no quiero caer en la trampita, ¿eh? No me hagáis esto, por Dios Te lo puedes imaginar Cuál es el gentilicio, ¿no? ¿Tienes arriba o te deberías ir arriba? Creo que no me digas Tiene de todo en la web ¿Puedo ponerle uno más? Sí, sí No le he probado, tío Es la de... La que acabo de poner Nunca he entrado tú Sí, yo lo he puesto en mis dos cosas Sí Yo lo empujo y lo he puesto también No No Just open me, ¿no? We open me, then we... ...we force a fight, or we retake vision But... Okay, I right click to them And we need to go on as well We ace it And listen Because they hit me for free, ah Yeah I will try to focus my range I have left this Yeah, but still play is slow We cannot just all-in There's one wave maybe That we can clear Yeah, yeah, left que We have PP on How more I have blue blanket I have blue blanket I have blue blanket Está bien eso, Héctor Tío, ¿cómo han aguantado 34 minutos? No me lo puedo creer Es que estoy viendo que juegan una teamfight épica Y aún ganarán la partida Minuto 34, a mí me están grabando No, hombre, no pulle Slayer, ¿no? Bueno, pues ya está Han hecho la de remar para nada, ¿eh? La de remar, pero para nada, tío A ver, es que Fijaros contra quién están jugando Están jugando contra Nila, contra Viego Que te pega una barbaridad también Supongo que llevará al Kraken y tal Senna Obviamente te van a destrozar, ¿sabes? GG Bueno, cara larga, ¿eh? De qué ha pasado aquí Durísimo, ¿eh? GG Típico silencio de... Sepulcral Quiero ver el daño de la escena, ¿eh? Pónmelo, Antonio, va No lo pone, ¿no? Ni de coña lo pone, ¿no? No, no lo pone A ver, no, no sé Piki Chogart, tío O sea, está bien Solo que ha habido situaciones raras En Cártida, mira Bueno Durísima Gracias, Daily All Caralho